Manifiestan que la invasión de construcción de nueva carretera en terrenos al lado oriental de la isla sí podría retrasar fecha de entrega. El director de obras públicas del ayuntamiento, Youssef Salim Machach, dijo que la empresa a cargo de la obra efectivamente le manifestó en su momento esta situación con los terrenos y aunque el IPAE es quien ve por la solución de esta problemática, dijo sí podría darse atrasos en la culminación de esta carretera, la cual se ha acordado entregarse a principios de noviembre. Casualmente te comento, es una obra que nosotros como municipio estamos apoyando o supervisando a la SCT, le estamos dando todas las facilidades que la SCT y el gobierno del estado nos soliciten y por lo mismo esta empresa que aquí lo tengo que se llama Cosmetil Supervisión, el ingeniero Ricardo Rojas Guerrero que es el residente de conservación de carreteros del centro de SCT, vino a esta dirección para comentar la problemática que tenían. A su vez nosotros se lo hicimos llegar a la arquitecta Gina Patricia, la directora, la secretaria del IPAE y pues ellos le deben estar dando continuidad a esto, nosotros nada más somos el, digamos que la primera mano antes de que ellos llegaran con esta información. Bueno, por lo que en la plática que sostuvimos, ellos comentan que siguen trabajando, pero esperan no frenar la obra en estos tramos que ellos comentaban para no atrasar los tiempos. Salim Achach hizo mención de que no hay compromiso con este ayuntamiento para que antes que entreguen la administración, les hagan entrega de avances de la carretera perimetral. No, no, no hay ningún compromiso, se habló de que el tramo que es aproximadamente 5 kilómetros debería estar listo al primero de noviembre. Sí, bueno, esta carretera perimetral, por lo que hablé con este ingeniero Ricardo Rojas, debería estar a principios de noviembre, los primeros días de noviembre, para poder hacer el evento del Ironman. Bueno, los compromisos de cualquier administración es mantener todo lo que nos vayan a entregar, pues esté en orden, para que otras administraciones pues le sigan dando el mantenimiento adecuado a cualquier carretera, parque, calle, banqueta, etc. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.